Historias y testimonios Brandon Céspedes es un joven arvelaense inquieto por la música popular Incursiona en este género con éxito Orgulloso de sus raíces campesinas y su familia Promete ser un grande de la música Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y testimonios Con nuestro invitado Brandon Céspedes del municipio de Arvelades Incursionando en la música popular Ya más adelante vamos a ver el video de Me hicieron pecar Ay Dios mío, hablemos de lo que ha sido tu carrera artística Como tal, porque has tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Fácil o difícil? Bueno, la carrera de Brandon Céspedes ha tenido, a Dios gracias, muchísimas cosas Siempre le he hecho muchas bendiciones No ha sido para nada fácil ¿Por qué? Porque cuando tú estás arrancando una carrera Y lo digo por experiencia propia Y más en el ámbito musical Todo el mundo quiere pasar por encima de tu vida Porque como no tienes un renombre todavía Piensan que tú tienes que cantarles gratis Que trasnocharte con ellos Que cantar a la hora que ellos quieran Tengo una experiencia, no voy a decir el municipio Donde me dicen Si usted quiere cantar con Darío Gómez Le vamos a poner una prueba Se va a presentar tal día A las 9 de la noche Yo un bien puntual Llegué a las 8 y media Me presento Un saludo a todo el mundo Para que sepan Yo voy a estar acá afuera Entonces me divisan Y yo entro y canto 11 de la noche El evento no ha empezado Bueno, listo Entonces no es cuestión de ellos No es cuestión mía Una de la mañana Arranca el evento ya con fuerza Y yo como que, bueno Creo que ya es hora, ¿no? Debo admitir Eran las 4 de la mañana Y Brandon Céspedes no se ha presentado Para mí era bastante duro Y yo decía Esto es una prueba de Dios O sea, si yo desisto acá Se acaba de esto Sin embargo, estuve ahí Me encuentro con un paisano Y es algo que me marca mucho Y me duele mucho Porque él era el que tenía El sonido Y en cuanto le iba a pasar Las pistas en la memoria Él me dice No tengo en dónde Poner sus pistas O sea, él me vio Desde las 9 que yo llegué Eran las 4 de la mañana Y no se había dado por enterado Que yo me iba a presentar Y él sabía Que siempre me presentaba Con pistas Yo decía 4 de la mañana ¿Dónde encuentro Un computador en este pueblo Que no conozco? Uy, eso fue bastante loco Yo había llevado por O sea, bendición Había llevado el iPad Tenía solo dos pistas Dentro del iPad Lo conectamos Y a lo O sea, como por salir del paso Me dejaron cantar Hago mis dos interpretaciones Y el público se enloquece Todo el mundo quería Que cantara la otra No tenía más pistas No había cómo hacer Como No había nada que hacer Más sin embargo Eso nos dio la puerta Para llegar a cantar Con Darío Gómez Hemos estado en Tarima Con Darío Gómez Dos oportunidades Hemos estado con Infinidad de artistas Jason Jiménez Jonales Castaño Alzate Paola Jara Hace poco estuvimos compartiendo Con Arely Senado En las ferias del municipio De Arbeláez Con Pastor López Hemos estado Con Jorge Celedón Infinidad de artistas En departamentos Como Caquetá Guaviare Hemos estado en Tolima Y en Cundinamarca De Cualeo Todo Hace poco estuvimos En Antioquia también Y ahí también Retocamos el hablado país A retocarlo Dices tú A retocarlo Bueno Ha sido una grata experiencia Sin lugar a dudas Cierto Ya tu nombre Comienza a coger fuerza Y entonces vemos Que vamos a ver El video más adelante Me hicieron pecar Cuéntanos la historia De esa canción Bueno me hicieron pecar Como le decía Hace un rato Yo vengo de la Plaza Mercado Trabajo también En una cantina Y en un bar Y Es una historia Muy de pueblo Muy coloquial Porque Me doy cuenta De aquellos hombres Que trabajan muy duro Entre semana Que no es ese Ey Que muchacho Tan trabajador Pero que el día sábado Cuando recibe su pago Se va de farra Con las amiguitas Y a gastarse Hasta el último centavo Al otro día Se levantan En guayabados Llenos de regaños Y lo peor Sin plato Para ir a hacer mercado Es así como yo llego A trabajar A la Plaza de Mercado Los domingos Y me encuentro Con que esos personajes Que el día de ayer Estaban tomando Y gastándole cerveza A todo el mundo Le están dando la cara A mis papás A decirles Que por favor Les piden el mercado Para mí es una historia Bastante dura Y más duro aún Ver como los niños Los hijos de esas personas Se acercan Y le dicen Papá ¿Puedo pedir una manzana? Y ese señor Lo mira Y le dice No ve que estoy Sacando fío Del mercado Deje de molestar Para mí Ha marcado muchísimo Eso Y digo O sea ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa Con nuestra sociedad? Es por eso que sale La canción de Me hicieron pecar ¿Por qué? Porque los hombres Son tan descarados Que no admiten Que se gastaron la plata Con las amiguitas Si no dicen No, qué pena A mí me hicieron pecar Y pues la canción Que ya vamos a ver En un rato La canción que comienza A sonar de fondo Es tuya Ansiedad Por conocerte Por conocerte Que es nuestro sencillo Lanzar este año 2017 Que ha venido cargado De muchísimas bendiciones Es una canción En la cual me inspiro En esos hombres Que se creen perros Que no se enamoran De nadie Que el amor Para ellos nunca Jamás Pase por el lado Por favor Cupido Que no me fleche Pero que ven pasar Una mujer bonita Y lo primero Que hacen es Suspirar Ver esa sonrisa Y quedar enloquecido Es así como nace Ansiedad por conocerte Es una canción Bien bonita Para que la dediques Bueno, muy bien Y la que vamos a ver A continuación Me hicieron pecar Es uno de los Videos promocionales De esta canción De nuestro artista Te invitado hoy Brandon Césped Ahí está Para que la disfruten Hoy que entro De nuevo a este bar La tristeza Me quiere acongojar Pues aquí fue Donde un día Te conocí Y hoy me doy cuenta Porque fue Que te perdí Y es que me duele Ver todo el mal Que yo he hecho Por mi actitud Y mi forma De pensar Pues trabajaba Entre semana Y sin descanso Para los sábados Mi plata Ir a gastar Y al otro día En Guayaba Oyer me regalamos Solo quedaban Unos pesos Pa' mercar Fueron las parralas Que acabaron Con mi hogar Mis amiguitas Las que me hicieron pecar Y en el licor En el quiero desahogar Esa tristeza Que a mi me quiere acabar Y en el licor En el quiero desahogar Esa tristeza Que a mi me quiere matar Brandon Césped Oiga lo fue Historias y testimonios Testimonios Que a mi me quiere matar Que a mi me quiere matar Y en el licor Que a mi me quiere matar Esa tristeza